¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos gente a otro capítulo de Iniciando Minecraft Gente, 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 espero que se encuentren muy, pero que muy bien el día de hoy Y bueno, 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 vamos a ver algo bastante interesante que nos encontramos en el capítulo anterior Lo cual lo veo bastante bien verlo de una vez en este capítulo Y son las minas abandonadas, o como le llaman, mineshafts también ¿Mineshafts? Sí, creo que se llaman mineshafts en inglés, o minas abandonadas que son esto que está aquí Y vamos a ver exactamente qué es Bueno, en Minecraft, en teoría, bueno, en las cuevas más que nada Y en el bioma de la mesa, principalmente Se encuentran este tipo de estructuras, este tipo de construcciones Como si fuera un tipo dungeon grande Que se genera aleatoriamente en el terreno de juego Te digo, puedes ir en cualquier cueva, ¿vale? En las cuevas es donde más lo vas a encontrar Bueno, donde lo vas a encontrar Nunca en una montaña Pero en las cuevas, sí Pero en el bioma de la mesa Que vimos en el capítulo anterior de la CID, ¿se acuerdan? Que vimos... O el anterior a ese, no me acuerdo El bioma de mesa Uno que es como anaranjado Bueno, pues ahí Se encuentran Este... Más mineshafts de lo normal Pero bueno Cuando tú vayas explorando Por ahí Puedes encontrarte de repente Madera Como si fuera un árbol Puedes venir Y a lo mejor ver Un poco de madera Y dices ¡Wow! ¿Qué es eso? Y a lo mejor no está tan expuesta La mina abandonada Así que en este caso La encontramos Bastante expuesta Se me hace Que está muy bien aquí Y vamos a A ver De qué se trata esto Tenemos todavía Torchas Bastantes Vamos a ver De qué se trata esto Y es que Te digo En Minecraft Hay bastantes generaciones Vamos a ver ya pronto Los pueblos Hay minas abandonadas Hay Spawners Dungeons Hay un montón de cosas Lo cual Pues bueno Nos tocó esto Y aquí Lo encuentras En las minas Ya cuando Entremos ahí Veremos que son Unas plataformas De madera Combinadas En cierto punto Con el tipo De piedra Que hay Si está muy profundo Menos de la Estás en capas negativas Vamos a ver Que hay pizarra profunda Pero esta Mineshaft Se pudo haber generado Un poquito ahí arriba Y vamos a encontrarla En la piedra normal Se caracteriza Por tener madera Así que si andas Luego por el mundo Yo andado por el mundo Y de la nada Me hace falta madera Me encuentro una Mineshaft Y mira Esto puede salvar vidas A veces cuando necesitas Un poquito de madera Para craftear algo No lo sé Para hacer alguna herramienta Alguna espada Algo que te falte Tiene algo particular Que es Las vías Tiene como unas vías De De ferrocarril De tren Que es para un carrito De De Minecraft Que se llama Un minecart Este carrito También lo vamos a poder Encontrar En estas Minas abandonadas Antes que nada Te recomiendo Cuando vayamos A introducirnos Ir iluminando En este caso Nos encontramos Con una luz Por eso se ve Bastante bien Pero a veces Suele estar Bastante Oscuro Cuando vengamos Por aquí Vamos a ver algo Vemos aquí Un carrito De Minecraft Lo cual Este Tenía cosas Tenía cosas Este cofre Vamos a A poner el cofre Vemos que había Un cofre Esto es todo Lo que había ahí Perfecto Vemos que dentro Del minecart Había un cofre ¿Eso es posible? Si Ese estaba ahí Por ejemplo Vamos a poner aquí ¿Vale? Vamos a Por ejemplo Poner El El Ah no Se hace así Para craftear este Se hace De la siguiente Manera Se pone el cofre Aquí Perfecto Un carrito Un minecart Y aquí Dentro de este Pues va a tener Cositas ¿No? En este caso No sé que más traía Pero vemos que trae Un libro encantado Traía más cosas A ver si ahorita Nos encontramos Otro Un libro encantado Me lo voy a llevar Solemos encontrar Unos cofrecitos Minecarts Cosas curiosas Aquí En la mina Abandonada Y también Vamos a encontrar Mobs Estos cofres Que nos encontramos No siempre Contienen lo mismo Es un loot Le llamamos Un loot Que te tocaron Cosas Un poquito Aleatorias En este caso Tuvimos suerte Y nos tocó Un carro Un libro Encantado Algo peligroso Que hay aquí Pues bueno Vamos a ver Que va a haber A veces Lava combinada Va a haber telarañas Lo cual Si a veces Brincas Te puedes quedar Atrapado Ahí Ahí está En la telaraña Te puedes quedar Atrapado Y algún mob Te puede matar Así que Tiene bastantes Peligros Las mineshafts Tiene bastante Madera Se caracteriza Por ser una mina Lo cual Pues se dice Que antes Las antiguas Civilizaciones De De minecraft Se manejaban Por medio De la Bueno Su principal Sustento Era la minería Y que Algún momento Todos los Steves Todos los De minecraft Se extinguieron Y quedaron Las minas Abandonadas En esto De las minas Abandonadas Podremos encontrar De repente Un pasillo Como este Lleno Lleno De telarañas La telaraña Se quita más fácil Con la espada Y vamos a ver Un spawner Gente Les presento Un spawner Este es un generador De En este caso Son arañas Venenosas De cueva Te recomiendo Que cuando veas Uno Te alejes En dado caso Tapes Aquí Y te vayas Estas arañas Son como las normales Solamente que se van a ver Un poco más verdes Y al momento de picarte Te van a dar veneno Yo te recomiendo Que llegues Y lo quites Y de ahí Pues ya Va a haber un montón De telarañas Lo cual Hay que Te sirve Te puede servir Como recurso La telaraña Sirve para hacer arcos Sirve para hacer Muchas cosas Lo cual vamos a ver En el futuro Me voy a llevar yo Algunas Bastante bien ahí Se me hizo raro Que no se haya generado Ninguna Araña Venenosa Y bueno Las mineshafts Pues se Se generan Aleatoriamente Ok No tienen un patrón En especifico No son iguales Todas Suelen encontrar Bastantes minerales Cuando las exploras Al fondo Vemos una bruja Vemos una bruja En minecraft Lo cual Cuando la veas Luego Luego Deshazte de ella Luego Luego Deshazte De las Brujas Y pues A ver Gente Esto es Más que nada Exploración Es algo Que se le agrega Al juego Para que te diviertas Para que Te da como Pues puedes tenerlo Como recursos Mira Es que Hay bastante oro Si me hubiera puesto A quitar el oro Llevaría Bastante Pero más que nada Los Los cofres Que se suelen Encontrar aquí Es lo más Valioso Que hay En una Mine shaft Y explorarla Explorarla Porque a veces Suelen ser Grandísimas Conozco Yo de Alguna SIT Alguna semilla Que tiene Una Mine shaft Infinita Un día Se las mostraré En el canal Creo que ya lo hice Pero a lo mejor Hacer un video Renovado No estaría mal Ah Pero si La exploración Escucho Que al lado derecho Ahí Todavía Cositas Vamos a ponerle ahí Y vamos a seguir Explorando Te digo Hay bastante A veces Que explorar Ah Pero si Es una Estructura Mira Arbolitos de azalea Escucho yo Mobs Pero a lo mejor Puede ser Por acá abajo Eh Y para donde Prosiga Esto Por ahí tenemos La lava Ok Tener bastante Cuidado Porque a veces A los Atrás de algún Por así decirlo De estos Como postes De madera A veces suelen salir Creepers Y te van a Era una araña venenosa No sé por qué No me ataca Uy 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 Viene 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 Cuidado Esas cuando te pican Te van a envenenar Pero horrible Yo te recomiendo Que las quites No sé por qué No me veía Nació ciega La araña Nació ciega Eh Te digo Aquí vas a encontrar Un montón de hilo Esto es Muy buen recurso Que venir con una espadita Y llevárnoslas Y ves que esta ya es Una araña normal Y la venenosa No sé si te diste cuenta Que era como un poquito Verde Esa es su Su peculiaridad Y esa te pone veneno A lo mejor hubiera dejado Que me pique Pero Para demostrárselos Pero ustedes Que no los pique Vale Que no Guau Que bonito Con peces Por ahí debería haber Un ajolote Aquí nos tocó Una mineshaft Muy bonita Combinada Con Una Una cueva De azalea Pero no siempre es así No siempre es así Tened bastante cuidado Ahí viene una araña Vamos a que nos pique Vamos a que nos pique Vamos a que nos pique ¿Por qué no me pica? Ah No me pica Porque estoy en modo fácil Si nos cambiamos A normal Yo creo que si nos va A picar ¿No? O a ver A ver Si me hago pruebas Y de modo difícil No, no Algo está pasando Raro ¿Eh? Salgo y entro A ver ¿Qué pasa? No, no, no Ya me picó Ya me picó Pero no quería picarme No quería picarme Nomás de repente Me empezó a picar A lo mejor En modo fácil No te pican Uy pues si Tendría teoría ¿No? Porque Miren Ahora cuidado Cuidado Porque el veneno Ahí me Me dio nomás Un piquetillo ¿Eh? Te puede llegar A envenenar muchísimo más Y puedes llegar a morir De la nada Así que bastante cuidado Con las arañas venenosas A ver Vamos a dejar esto En modo difícil Y tú puedes jugar En el modo que tú quieras ¿Eh? Eso nadie te tiene que decir Es fácil Tienes que jugar En este modo Si tú quieres jugar En fácil Déjalo en fácil No te preocupes Literal Yo es lo que siempre les digo Minecraft lo juegas A como tú gustes Es tu juego Y nadie te tiene que decir Cómo jugarlo Yo en teoría Pues lo único que hago Es más bien Enseñarte Cosas del juego Las mecánicas Las mecánicas del juego Es lo que a mí me gusta Enseñar En los videos Y pues ya está Miren ahí hay lava Vamos a darle un poquito Más de exploración Pero en sí Lo valioso suele estar Pues en los cofres Encontrarnos un cofre Ahora vamos para acá Guau Que bastante grande está esto Que bonita Esta es de las Mineshafts Más bonitas Que me he encontrado Sin duda Se los prometo Y está grande Estas luego Suelen estar Bastante amplias Bastante Extensas Y a lo mejor Por allá Donde venimos Había un túnel Que no vimos Y Ya nos perdimos De un pedazo De Mineshafts Pero te recomiendo Explorarla Todas Es muy interesante Mira Llevarte recursos Lapislazul Y redstone Hay bastante aquí Recursos Es lo principal Que uno se encuentra En las Mineshafts Yo creo que Pues vendría Haciendo todo Gente Quisiera A ver si no se me pasa Algo Explicarles de aquí Si tienen alguna duda A ponerla En los comentarios Y Y con gusto Se las Aclararemos Pero Creo que es Todo sobre Las Mineshafts Tener cuidado Con las arañas Venenosas Ahí es donde vas a encontrar Spawners Y bueno Que bueno Que por lo menos Nos encontramos Un cofre En un minecart Y ahí Pudimos encontrarnos Un libro encantado Que no son fáciles No son fáciles De encontrarse Y lo Y nos encontramos Uno Gente le mando Un fuerte saludo A todos los miembros Del canal Que ahora mismo Los estamos viendo En pantalla Muchísimas gracias Yo me despido Les voy a enseñar Algo que está ahí Para el próximo Capítulo Y nada Nos vemos En la próxima Seguirme En todas las redes sociales Como Luis404 Ya tengo de todo Instagram Facebook Twitter Ya está el TikTok Y este Dios No sabía Que nos pudimos Encontrar eso Y pues nada Discord Todo está en la descripción Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós